Nos encontramos en Obregón Sonora Gente que no sabe que es la caguamanta ¿Me puedes explicarme? La caguamanta es no Una receta más para la cruda Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Mi gente, nos encontramos en Obregón Sonora En una caguamanta que yo ya la agarré cariño Porque vengo muy seguido Y aquí me enamoré de este lugar Estamos en Las Palmas Así que vamos a probar la caguamanta Y a ver que otra cosita diferente nos dan de probar Vénganse, vámonos Amigos, pues estamos aquí con Julio Pérez Es el mandamás de aquí de Las Palmas ¿Y qué tal? ¿Qué tal la clientela aquí? Pues ahí estábamos trabajando Primero que nada, tengo mucha gente que me ve de otros lados Gente que no sabe que es la caguamanta ¿Me puedes explicarme? La caguamanta es una tipo de caguama Pero ya se fue haciendo como una tradición Ya como la caguama Se acabó la caguama y siguió la mantarraya Preparar estilo caguama Yo ya tengo 30 años aquí trabajando Ya desde el 92 Haciendo el producto este Y estábamos trabajando ¿Aquí mismo en esta ubicación? Aquí mismo en esta ubicación 32 años tengo ya aquí ¿Y esa es la única ubicación aquí en el 92? Ahorita sí estamos aquí Temos esta aquí Perfecto En Guaymas también hay Pero es franquicia en Guaymas Sí, me comentaba mi tío Que está en Guaymas Está en Guaymas, está en franquicia Perfecto Ah, pues muy, muy, muy rico Ah, pues muy, muy, muy rico Y ya está a tu madre que te vas a comer mira cuidado no me lo tires porque se desperdicia que bárbaro muchas gracias el estómago se mamo gracias a ver aquí vamos a ponerle su verdura cebollita mi tía Carla tiene aquí también cebollita porque hoy no vamos a besar a nadie yo tampoco un poquito de repollito y su respectivo limonazo limonaje ay 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 ahora si vamos a darle vean amigos esto es caguamanta es mantarraya con con camaroncitos verduritas y vamos a darle provecito y 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 algo, pero no creo que necesite nada, probécito, que delicia, que bárbaro, nunca ya se había probado, de verdad están muy, muy buenas, bien, el camarón está como guisadito con tomate, cebolla, está muy, muy buena, digo, aquí te ponen ensalada, pero ya sabemos, no somos vacas, pero de esta manera vamos a comer tantita ensalada, mira, salita, el oro verde, ¿qué barrio tienen aquí? de 7 de la mañana a 2 de la tarde, todos los días, menos el martes, el martes descansamos, ¿me recuerdas la dirección? es Paseo Las Palmas y Jalisco, Colonia Villafontana, Sibobreón Sonora, pues ya está mi gente, ahí está bien, 100% recomendado, y pues muchísimas gracias, igualmente estamos en la orden, saludos, aquí lo esperamos, mi gente, pues ya salimos de aquí, de Las Palmas, eh, la neta, quedamos full, 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 bien rico, la verdad nunca había probado la quesadilla, está muy, muy buena, tiene, tiene, eh, un guiso así de tomate, cebolla, el camarón, supongo que la de Marlin es igual, entonces debe estar muy, muy buena, la de la Caguamanta está muy, muy buena, si en algo se especializa, o perdón, es por tener buena Caguamanta, entonces aquí en Las Palmas lo tienen, así que visítenlos y pues coméntenme qué les pareció, mi gente, el video, recuerden que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como xlabelab, en todas y cada una de ellas, yo me voy con la panza llena, el corazón contento y siempre diciéndoles que vivan una vida sin limitaciones, vámonos.